Música 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 No pensando en que no sea todo Imaginación Lo que corrupción de tanto Es el que ama la canción De todo lo que va a ser De todo lo que va a ser Y cuando no le crees Que el amor solo se va a ser Si defendemos No me queda mucho por hacer Si defendemos No me queda mucho por hacer No me queda mucho por hacer No me queda mucho por hacer